Uno de los guardaespaldas protagonizó un momento chusco mientras el piloto corría hacia la pista. Este fin de semana, se vivió el Gran Premio de Miami, uno de los circuitos que más atrae a diferentes personalidades como actores, deportistas, músicos, etc., etc. Este fue el caso de nada más y nada menos que del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El cuerpo de seguridad personal de Trump protagonizó un momento chusco tras bambalinas, esto luego de que los guardaespaldas del empresario norteamericano detuvieron a Sergio Checo Pérez tras ver lo que iba corriendo detrás de Donald. En las imágenes se visualiza específicamente John Canales ignora la orden del elemento de seguridad, quien le pone la mano en el pecho para detenerlo. Alguien grita a River, piloto, al ver que también estaba Checo Pérez corriendo hacia la pista. Cabe señalar que la escudería de Claren fue a la que visitó el expresidente y posó para unas fotos, curiosamente, de la mano de Lando Norris. Claren fue la que se llevó el primer lugar. Claren fue la que se llevó 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 la que se